Para ser puntual, tuve que aprender a llegar tarde Para ser buen tipo, tuve que aprender a mentirte Para ser puntual, tuve que aprender a llegar tarde Para ser buen tipo, tuve que aprender a mentirte Para ser normal, tuve que aprender a no ser yo mismo Para ser correcto, tuve que aprender a callarme Esta vez, no fui yo esta vez Ahora soy normal, ya soy uno más, soy otro culpable Ya no estoy contigo, ya no estás conmigo, todo es negociable Y ya soy puntual, ahora soy correcto, aprendí a callarme Mira que buen tipo, pero te repito, soy otro culpable Esta vez, te juro no entender Si me empalmó, ahora estoy tan solo Tan cansado de esperar Quizás pudo ser de otro modo Pero yo quería probar Igual, no dejo de escapar Adaptada en soledad, adaptada en soledad No hay nadie con quien hablar Ni que me venga, ni que me venga a buscar Ya no puedo más seguir Cuando todo terminó Cuando todo terminó Sigo siendo solo yo Sigo siendo siempre igual Esta vez, esta vez Fuiste vos Fuiste vos Esta vez Fuiste vos Sin embargo, aún estoy tan solo Tan cansado de esperar Tan cansado de esperar Quizás pudo ser de otro modo Pero yo quise probar Y vivir una vida entera pensando que es una película Sin embargo, aún estoy tan solo Sin embargo, aún estoy tan solo Tan cansado de esperar Tan cansado de esperar Tan cansado de esperar Quizás pudo ser de otro modo Pero yo Pero yo quise probar Y vivir una vida entera pensando que es una película yanqui de los ochenta Donde todos los finales son felices Una cagada de repente entras a la vida Y te das cuenta que nada es así Son todos gancas Son todos gancas Y vos tenés que desaprender todo lo que aprendiste Para ser uno más Para transformarte en uno más Para no ser distinto Que eso me está mal Lo que está mal